¡Suscríbete al canal! Que sin ti es mejor, aunque al principio no Me perdí, apenas te vi Siempre me hiciste como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Y hoy pude entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Inmensa Amén De triste Hoy que no puedo más Sigo decidida a dejarte atrás Por tu desamor Por tu desamor De todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Si así me sentía Si así me sentía No sé por qué seguía Apostándole mi vida a él Porque siempre estuve Porque siempre estuve equivocada Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Y hoy pude entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Inmensa Amén De triste De triste Oh 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 Oh